Formas de la agonía Callar, arrenbó Rigor de esta ciencia rara que en relámpago indiviso del infierno al paraíso quiebra el color de mi cara que ya no me desampara su asistencia abrasadora la palabra me devora si me aviva el pensamiento y encallada flor del viento mi antigua canción demora